El 4 de agosto en la sala de audiovisuales del Complejo Cultural se llevaría a cabo la primera reunión para la conformación de esta cuenca en Pérez Celedón. El síndico de San Cidro, el general Víctor Manuel Sánchez, dijo que la intención es crear una agrupación que se encargue de proteger las nacientes del río Quebradas. Esa cuenca sería la unión de un grupo de muchas asociaciones y el comité de reactivación y la cuenca se llamaría Cuenca de Protección del Río Pisota y Ríos Quebradas. Precisamente la presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Yamilita Astorga, dijo que la protección de los nacientes es fundamental para contar con agua. De ahí que instó a las Fuerzas Vivas de Pérez Celedón para que se conforme una especie de consejo que se encargue de la protección de las cuencas. La propuesta se habló durante una reunión que sostuvo con la Asociación por reactivación del cantón en las instalaciones de la Cámara de Comercio y San Cidro de El General. Por ello instó a que se haga una convocatoria a los funcionarios de diferentes instituciones relacionadas a la municipalidad y organizaciones vinculadas a la protección del recurso hídrico. Y ver la posibilidad, si podemos comprar algunas hectáreas de terreno ahí para proteger más este producto aquí a San Cidro. ¿Eso es como un apoyo a lo que hace Fudeviol? Más o menos. Bueno, Fudeviol nos tiene que ayudar en eso también. Ellos van a estar integrados a esa cuenca. Y la idea es, nosotros ya como nos habían nombrado en la Comisión de Agua, ya estábamos pensando en eso, en unir a todas las asadas de este cantón. La intención es que se luche por la protección de la cuenca, de donde además se toma el agua que llega a los hogares para evitar que en un futuro sean contaminadas. Y buscar algunas alternativas como unir asadas y trabajar en pro de eso, de que la contaminación y la protección allá de ese río. El síndico indicó que esperan que las agrupaciones se unan a esta nueva iniciativa.